Hola, Sonia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un poquito nerviosa. Mira, vamos a hacer una cosa, te vas a mirar el espejo, ¿de acuerdo? Describe lo que ves. Que no soy feliz con lo mío. Y un cuerpo que no me gusta. Es que realmente no me acabo de ver. No me veo. Empezando desde arriba, los dientes, los detesto, los odio, el pecho, bueno, el pecho, si se le puede llamar pecho. Los kilos de más. Yo siempre me veo mal. Eso ya te lo digo. Siempre me veo mal. Cuando no es una cosa, es otra. Yo hace un año pasé la maternidad, lo cual fue divino, pero cogí un exceso de peso. Bastante. Yo no me acerco a las personas a hablarles, son ellas las que se acercan a mí. ¿Tienes miedo que te juzguen? Sí. Pasa el tiempo, mis amigos todos tienen pareja, me he quedado solo y así estoy. ¿Puedes intentar ser objetiva y decirme aquello que sí te gusta? Me gustan mis ojos, me gustan mis mejillas, me gusta mucho violar a los demás. El pelo, mis ojos, mis dientes. Bueno, soy muy cariñosa. Es muy cariñosa. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero me considero muy buena persona. No está mal que lo digas tú, está fantástico que lo digas tú. Pues que soy muy cariñosa. Vale, ¿qué más? Que me encanta ayudar a mis amigos. Si hace falta para los amigos, siempre estoy. ¿Con quién has venido? Con mi pareja, con tu pareja. ¿Puedes venir, por favor? Sabes que todo el mundo lo ve. La única que no lo ve es eres tú. Porque no puede ser que tu actitud y tus preciosos ojos y este cabello se vean arrastrados por un solo complejo. Uno solo. De todo lo bonito que te ha dicho. Solo uno. El primer momento que la vi, en el fondo, ella no lo entiende como puede ser, porque siempre me está diciendo que no lo enciende. Pero desde el momento que subí en el coche, porque quedamos, y dije, ella es para mí. Yo sin ella no sé qué haría. Yo sin ella no sé qué haría. Yo sin ella no sé qué haría. Si ves de esta chica por la calle, ¿qué piensas? Que eres preciosa. Es que lo eres. Ahora veo a una mujer muy sexy. Sí, estoy preciosa. Esta es muy guapa. Es que no me veo ni a mí. No hemos hecho casi nada. Ya lo tenías todo tú de natural. Y es que estoy flipando, no sé qué decir. Es que nunca me he visto así. Es increíble, me encanta. Sí, sí, tengo ganas de comerme el mundo. Me desconozco. Tengo ganas de llorar. Yo era mujer. He sentido... mucha seguridad. Me ha encantado. Y creo que a partir de ahora, quiero que el mundo me vea tal y como soy. Lo Scarpecart. La Scarpe�로í. Me ha encantado. Me ha encantado.